Aventuras caninas inolvidables. La primera aventura de Max es una conmovedora historia que relata como este valiente cachorro, perdido y solo, encuentra el camino de vuelta a casa, demostrando la importancia de la perseverancia. Descubriendo el parque nos lleva a vivir las emocionantes travesuras de Luna y sus amigos. Este relato está lleno de juegos, exploraciones y, sobre todo, la alegría de la amistad. En Perdidos en el Bosque, Rocky nos enseña el valor de la valentía. Su expedición se convierte en una aventura de autodescubrimiento y superación, mostrándonos que incluso en la adversidad hay esperanza. El gran rescate en la montaña narra la hazaña heroica de Bella, una perra que no duda en aventurarse por terrenos peligrosos para salvar a su amigo. Una historia de lealtad y coraje. Aventuras en la playa es una vibrante narración donde Sandy busca un tesoro escondido, llevándonos a descubrir la importancia de la curiosidad y el espíritu aventurero en cada uno de nosotros. En el corazón del invierno, las travesuras de Charlie se convierten en el epítome de la diversión bajo la nieve. Sus escapadas no solo nos recuerdan la alegría de las pequeñas cosas, sino que también inspiran a sacar el niño que llevamos dentro, con juegos que van desde ángeles en la nieve hasta la construcción del fuerte más impresionante. La misión de Duke en el lago despierta el misterio y la aventura en las profundidades acuáticas. Este relato nos sumerge en una historia donde el valor y la curiosidad llevan a descubrimientos inesperados, mostrando que bajo la superficie tranquila del lago, hay todo un mundo por explorar. Coco, con su primera acampada bajo las estrellas, nos enseña el valor de la naturaleza y la importancia de aventurarse fuera de nuestra zona de confort. Esta historia es un recordatorio de que las mejores aventuras a menudo comienzan con un simple paso hacia lo desconocido, iluminado por la luz de las estrellas. Hinger, enfrentándose al laberinto, nos revela que el sentido de la orientación va más allá de lo físico, es también una metáfora de la vida. Con cada giro y cada decisión, nos muestra cómo enfrentar desafíos con inteligencia y determinación, demostrando que el camino al éxito está lleno de aprendizajes. La historia de Woody y sus carreras en el campo es una celebración de la emoción y la competencia sana. A través de sus emocionantes competiciones, aprendemos el valor de la persistencia, la deportividad y el trabajo en equipo, recordándonos que en la carrera de la vida, lo importante no es solo la meta, sino disfrutar del camino. En el mundo de las aventuras aéreas, el viaje en globo, la sorprendente aventura aérea de Daisy destaca por llevar la emoción a nuevas alturas. Daisy y su valentía nos enseñan que el cielo no es el límite cuando se trata de descubrir y explorar. Encuentros en el parque de perros Las amistades inesperadas de Zeus nos recuerda el valor de la amistad. Zeus, con su carisma, logra unir a distintos personajes, demostrando que los parques son verdaderos puntos de encuentro para la creación de lazos inquebrantables. La determinación y el espíritu competitivo se personifican en la competencia de agilidad, Rex y su camino hacia la victoria. Rex no solo enfrenta obstáculos físicos, sino que también nos enseña sobre la superación y la importancia de la perseverancia. En busca de la pelota perdida, Las peripecias de Bruno en el jardín es un relato que combina humor y aventura. Bruno, con su incansable búsqueda, nos muestra que a veces, los mayores tesoros se encuentran en nuestro propio hogar. Finalmente, el Festival de Otoño, la participación estelar de Oliver y sus trucos capta la esencia de la temporada otoñal. Oliver, con su destreza y carisma, ilumina el festival, haciéndolo un evento inolvidable para todos los asistentes. Día de nieve es una aventura que resalta las travesuras de Milo, un entusiasta cachorro que descubre el gozo de jugar en la nieve. Entre bolas de nieve y ángeles de nieve, Milo nos enseña el verdadero significado de la alegría invernal. La isla misteriosa narra la exploración de Ruby, quien en su búsqueda de aventuras, encuentra una isla desconocida. Este relato está lleno de amistades inesperadas y descubrimientos, mostrándonos que la curiosidad puede llevarnos a maravillosas sorpresas. Salvando el refugio de animales es una conmovedora historia sobre la compasión y el activismo. Sophie, con su gran corazón, organiza una misión para ayudar a un refugio en apuros, demostrando que incluso las pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia. El concurso de talentos caninos destaca las increíbles habilidades de Jack. Desde trucos asombrosos hasta demostraciones de obediencia, Jack nos recuerda la importancia del entrenamiento y la dedicación, dejándonos asombrados con su talento. Viaje en kayak ofrece una perspectiva única sobre la aventura acuática de Pixie y su humano. A través de ríos y lagos, esta historia celebra el vínculo especial entre mascotas y sus dueños, invitándonos a explorar el mundo desde una perspectiva diferente.